El antiguo mercado de Sakti, en la ciudad vieja de Alepo, fue reabierto tras concluirse su reconstrucción y restauración de los daños que sufrió durante su ocupación por los grupos terroristas entre los años 2012 y 2016. Las obras de restauración abarcaron a más de 53 tiendas de dulcería y frutos secos. El mercado se considera una arteria vital de la ciudad vieja y enlaza entre todos los otros mercados. Varias entidades participaron en los trabajos de restauración, entre ellas la Dirección General de Antigüedades y Museos, la Gobernación y el Ayuntamiento de Alepo y la Secretaría Siria para el Desarrollo. Gracias por ver el video.